Mi familia, mi familia, bienvenidos a tu despertar diario. Estamos en esa serie tan importante que se llama Identidad de un Adorador. Porque tú y yo, nosotros nacimos para adorar. Sellado por tu espíritu, nací para adorarte. Porque el reino de Dios no se trata de comida y bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Quizás uno de los aspectos más importantes de nuestra identidad es nuestra nacionalidad. De dónde venimos, dónde nacimos y en qué gobierno estamos registrados oficialmente como ciudadanos. Es muy emocionante para nosotros recordar que este mundo no es nuestro hogar. Como hijos de Dios, nuestro hogar, nuestro gobierno, nuestra nacionalidad y nuestra ciudadanía están con el reino de los cielos. La palabra de Dios nos anima en Filipenses 3, 20 y dice, Hay mucho más en la vida para nosotros. Somos ciudadanos del cielo. Estamos esperando la llegada del Salvador, el Maestro Jesucristo, quien transformará nuestros cuerpos terrenales en cuerpos gloriosos como el suyo. Él nos hará hermosos y completos con la misma poderosa habilidad con la que está poniendo todo como debe ser, debajo y alrededor de Él. Hay mucho más en la vida para ti. Hablando espiritualmente, estás registrado con el gobierno del cielo como ciudadano. Existe un plan médico del reino llamado salud sobrenatural. Existe un plan de seguro eterno llamado protección divina. Hay un puesto de trabajo emocionante y específico, una provisión constante, vivienda, recursos y abundantes beneficios y bendiciones más allá de lo que podemos imaginar. Mientras estés en esta tierra, tu desafío es conectarte con tu verdadera identidad y manifestar los principios del reino y las bendiciones de tu verdadera ciudadanía. Porque el reino de Dios no se trata de comida y bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Como ciudadano, no estás limitado a las condiciones o circunstancias de la nación o el lugar que estás visitando, nuestra vida en la tierra, sino que puedes llevar la cultura del reino a la tierra. Como la justicia, vivir correctamente, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y la fuerza espiritual que es mucho mayor que la emoción de la felicidad llamada alegría. Recuerda tu verdadera identidad. No eres un extranjero en el cielo, ni un extraño en el reino de Dios. Dios sopló su espíritu en tu cuerpo, y como ciudadano del cielo, te dio una visa temporal para habitar la tierra. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Viniste del cielo, y ahora al elegir aceptar y seguir a Cristo, te has realineado a tu identidad y ciudadanía originales, y regresas un día al cielo de donde perteneces. Ustedes ya no son extranjeros y extraños, sino conciudadanos del pueblo de Dios, y también miembros de su casa. Efesios 2.19 Oramos. Padre Dios, gracias porque a través de Jesucristo estoy alineado con mi identidad. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. El cielo es mi hogar. Gracias. Puedo vivir la cultura del reino aquí en la tierra. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gracias, porque hay mucho más por vivir como ciudadano del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. 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 Gracias.